se suma a esta narrativa falsa en contra de nuestro país, vean ustedes este comunicado que ha emitido Honduras, el gobierno de Honduras y vamos a leer solamente una partecita que resaltamos justo en este párrafo La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Honduras al pueblo hondureño y a la comunidad internacional comunica su enérgica condena al golpe de estado ocurrido en el Perú ¿Qué golpe de estado? El que intentó hacer Castillo, que es el resultado de una serie de eventos para erosionar la democracia y la voluntad soberana del pueblo representado en el presidente Pedro Castillo es decir, todavía están reconociendo al vacado Pedro Castillo como presidente para quien se exige se respete su integridad física y sus derechos humanos eso sí, su integridad física y sus derechos humanos están siendo respetados dentro del proceso que se le está siguiendo ya nuestro país ha emitido una nota reclamatoria, ¿no? de protesta a la Cancillería Peruana ha emitido esta nota al gobierno de Honduras precisamente vamos a ver el tuit, ¿no? que ha publicado la Cancillería el lunes último se hizo entrega de una nota de protesta a la encargada de negocios de Honduras no tenemos embajador, se le transmitió el más enérgico rechazo y malestar por el comunicado de la Cancillería de Honduras del 7 de diciembre que constituye una inaceptable injerencia en los asuntos internos del Perú así están las cosas, tenemos problemas con México, ahora tenemos problemas también con Honduras hay que ver la manera de que estos países entiendan, ¿no? de que esta narrativa no se ajusta a la realidad lo que pasó en nuestro país fue un intento de golpe de Estado, sí pero por parte del señor Pedro Castillo y